Ahora nosotros vamos a preparar un horario de trabajo para la próxima semana. El lunes, por ejemplo, vamos a hacer estudios, un estudio de repaso, gramática y práctica. Para el día martes, nosotros vamos a salir de la escuela, vamos a ir a comunicarnos con el pueblo para que tú puedas conversar con la gente en la calle y escuchar la forma de hablar. La gente celebra la muerte de Carlos Fonseca con música testimonial. ¿Por qué el día por canciones? Música protesta, música nicaragüense, música revolucionaria, que son diferentes. Buenos días. Continuando con el proceso de enseñanza-aprendizaje de Agota, en su tercera semana, nosotros vamos a cambiar la dinámica de su proceso de enseñanza. En esta situación, nosotros vamos a salir a la calle y en este caso iremos al mercado de Sutiaba, donde podrán interactuar con las vendedoras de cítricos, de frutas, de carnes. Yo prefiero comer alimentos saludables. Cada uno o dos días, cada semana, yo comí carne. ¿Cuántos tiempos tengo que esperar para el taxi? Para el taxi, bueno, 20 minutos, pero ya son 35 minutos, ya se pasó. ¿No? ¿Puedo? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¡Lotería! Tal vez la pegamos. No. No. 10.53. Mira. ¿Qué tal? ¡Hola! Conductor Leo. Buenos días. ¿Cómo estás? ¡Hey! ¡Buenas días! ¡Buenas días! ¿Cómo ya? ¿Cómo estás? Mamoncillo ¿Cuál es? ¿Cuál es mamoncillo? ¿Cuál es la saludables? ¿Cuál es? Jamaica ¿Vale? Jamaica uja ¿Cuál es la diferencia de que el arroz es 96 ya? en Perú tiene 4 de quebrados y de 2 milagros en Perú ¿Cuál es la diferencia Y noventa y seis puntos, Marco, quiero dos libros del mejor arroz, perfecto, la cuenta, costa, veintiséis, veintiséis Este es el ex de la India, de la India y con nacionalidad británica, y él está viviendo aquí en Nicaragua Digo que aquí ya perdí la cabeza, medio libro de cebolla y dos pepiños, por favor, dos, dos pepiños ¿Cuál es tu plato? ¿Qué tiene tu plato? Pasada, ensalada, arroz, tortilla, frígoles ¿Frígoles? Sí ¿La planta? No, marudo Marudo, ensalada, arroz, pollo ¿Comí la misma plata cada día en el mercado? No 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 Gracias por ver el video.